Las llamas del incendio Apo en el condado de Riverside continúan ardiendo y ya consumieron más de 26 mil acres. Unos 2 mil bomberos del norte y sur de California se han sumado a esta batalla y están luchando día y noche contra el fuego. Hasta ahorita se han reportado tres estructuras, una de ellas siendo una casa. Los residentes de casi 8 mil hogares fueron evacuados, complicando aún más sus vidas durante la pandemia. No deberían andar por las calles buscando dónde refugiarme, dijo esta mujer que fue evacuada. Debido al COVID-19, la Cruz Roja cambió sus esfuerzos de respuesta. Las personas evacuadas ya no permanecen en estos albergues, ahora son referidos a hoteles cercanos. Se quedan en sus autos hasta que se les asigna un hotel. En las bases de bomberos también hay distanciamiento y los cubrebocas son requeridos. Durante el fin de semana, el humo del intenso fuego fue visible desde Phoenix, Arizona, a cientos de millas de distancia, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas de tres dígitos, los fuertes vientos y el terreno montañoso ha dificultado las labores por aire y tierra. El pronóstico no es favorable. Ya es un incendio forestal donde hay árboles, combustible más pesado. También es un área que no es muy accesible. Mientras más adentro, en las montañas, no hay carreteras. Queremos controlar este incendio lo más pronto posible porque se pronostican vientos muy fuertes este fin de semana que viene. La causa del primer incendio masivo de la temporada fue una falla mecánica de un vehículo, de acuerdo a este capitán de bomberos. Este es uno de una decena de incendios en el estado de California y luego de combatir las llamas durante cuatro días, aquí solo se ha controlado el 5%. En el condado de Riverside, Dulce Castellanos, Univisión. Gracias. 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 Gracias.